Música No la toques, que están grabando No pidáis imposible Estamos con Urbano y Carmelo En este día, que es un día más de celebración de las fiestas Pero, como es el día de la caldereta Pero este año es un poquito especial No se ha podido celebrar donde se hace normalmente En el camping Y ha habido que hacerlo en esta nave Pero aún así, supongo que el ánimo es el mismo Sí, sí, porque hacerlo se hace aquí Pero luego lo vamos a repartir en otro lado Con los problemas Los fuegos y el tema Pues bueno, ha habido esta solución Estamos viendo que está dando resultado Para otras veces y ya está O sea, es un poquito una prueba que igual luego Se hace extensiva, Urbano, a otros años ¿Tú crees? Sí, porque si le da por venir un día de agua Tormentas y eso, aquí estamos debajo de tejado Y se puede repartir aquí El día que sea de aire y de marco Y sin embargo, aquí estamos Pero muy bien ¿Cuántas personas, Carmelo, estáis participando En preparar toda esta caldereta? Nosotros somos siete Luego tenemos un voluntariado de otras Ocho o diez personas Más la peña que nos suele ayudar Y luego en el reparto va otra peña Y como cocinero, digamos, principal El que le da ese toque especial ¿Quién es? Eso ya está hecho ya todo el tiempo igual O sea, que tenéis mucha experiencia ¿Cuántas veces habéis hecho esta caldereta? Llevamos veinte años ¿Veinte años consecutivos haciendo la caldereta? Por lo tanto, ya casi conocéis muy bien la receta Y no falláis, ¿no? Claro, tenemos la receta ya acogida Y es lo que hay No hay tantas calderas, tanto material ¿Cuántas cazuelas de estas enormes habéis hecho? Treinta perolas hemos hecho Treinta perolas, ¿para cuántas personas aproximadamente? Pues esto es una degustación O sea, que eso es para degustar Si vienen cien, pues no comemos los mil quinientos kilos O mil setecientos, no lo comemos entre cuatro Esa era la siguiente Escucha, que donde comen cuatro, come uno Pero bien, en condiciones Y va alegre Y va contento, va satisfecho, sí Oye, ¿cuántos ingredientes habéis utilizado? ¿Cuánta carne y resto de...? Carne mil ochocientos kilos hoy, este año Otras veces mil quinientos Otras veces, depende de lo que haya Otras veces más El año de la... Antes de la pandemia, pues se usaba Se había hasta dos mil cuatrocientos kilos Se estaba haciendo Lo que pasa que vino la pandemia Vino este mogo, esta cosa, este bicho Sí, sí Y yo no hubiera rebajado nada Porque el bicho hay que matarlo con la propia... Con otro bicho Con otro bicho Comiendo bien Comiendo bien, con alegría Llenándose bien el estómago Sois absolutamente voluntarios Es decir, lo hacéis porque queréis No tenéis ningún tipo de compensación económica Es algo que sale de vosotros y demás Estamos ya en contacto con el ayuntamiento Siempre nos llaman a nosotros Porque llevamos toda la vida y nada más Veinte años y otros veinte que quedan por delante, ¿no? No, no, más hijo Hasta los ochenta o noventa... Estaréis aquí al pie del cañón Sí, aguantando el tirón Aunque sea dirigiendo la faena Como los que nos han dejado la cosa Hasta que han ido pereciendo los hombres Sí, porque el año pasado se nos marchó Vitorino Este año Sí, sí Que es el más viejo que era Y se nos marchó y... Y hemos quedado con nosotros ya Bueno, pues nada Pues a seguir Y a seguir dándole al callo Y bueno Habéis puesto todo a la vez Para que, entiendo Para que se acabe todo a la vez Claro, claro Eso tiene que ir todo parejo Entonces cuando acaban, acaban todo a la vez Entonces... El cazo grande Es el para cuatro raciones Eso es Para cuatro personas Y... Y antes había la gente Pues se piensa que es que le echabas más a uno que a otro Y para quitar sus picacias Hemos cogido y hemos dejado los... Todos los cazos Todos los cazos iguales Iguales Y hechas para dos, para cuatro Entonces para quitar... Porque a lo mejor lo tenías para dos raciones O para tres Para no andar con eso Las suspendimos y así quitamos problemas Muy bien Y se sacan un bono Y... Y ya está Con un eurito Y fuera Un euro de ración Perfecto Por máximo Casi muchas veces Es por controlar un poco el tema Pues muy bien Pues muchísimas gracias cocineros Enhorabuena Luego después de la degustación Ya veremos Qué opinan las personas que la coman Pero vamos Estamos convencidos Hasta ahora vamos Hasta ahora vamos teniendo Teniendo Mucha suerte Y muchísimo éxito Mucho éxito Por algo será Que por eso no cambiamos Muy bien El sistema no cambiamos Y las cantidades tampoco O sea que... Perfecto Gracias Segunda Y las autoridades no cambiamos Gracias. 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 Tres. ¡Abajo! ¡Abajo que se ha quedado un poquito de lajo!